Bueno, ayer te lo comentábamos, ya se publicó el aumento para las empresas que distribuyen la luz. Todavía no sabemos cuánto va a aumentar nuestra factura. Raúl de la Torre, pregunto, me dijiste ayer hasta un 300% que estaba en el comunicado. ¿Eso se va a trasladar a los usuarios? A ver, lo que aumentó ayer, justamente como vos decís, es el precio a las distribuidoras, es el precio mayorista de la electricidad. Bien. De generadora a distribuidora. Bien. Este aumento está en el orden, depende también del precio que tenía cada distribuidor antes, entre el 180 y el 280%. Es el aumento con respecto al precio que venía de la electricidad hasta ahora. Este es el valor que estaba subsidiado, el valor de la electricidad. Bien. Con respecto a qué va a pasar con la factura, yo te digo, la factura, a ver, para hacerlo sencillo, tratar de hacerlo sencillo porque no lo es. Entonces, sobre la factura que recibís hoy, más o menos, la tercera parte es el valor de la energía, que es esto que aumentó. Otra tercera parte es el valor de distribución, es decir, el valor agregado de distribución, el VAT que le llaman los técnicos en este tema. Ok. Que es el que no aumentó, pero que el gobierno dijo que va a aumentar, es decir, la retribución que tienen, por ejemplo, de Noria y de Sur. Ok. La tercera parte serían los impuestos y otros cargos que existen en la factura, que en parte son porcentuales, es decir, que aumentarían en proporción al otro, en parte son cargos fijos y eso no aumentaría. Más o menos podemos decir que sobre una factura es 70 pesos. Sí. Digamos, a ver, 25 pesos es la parte de energía, otros 20 y pico de pesos será la parte del distribuidor y 20, 22 pesos es la parte de impuestos. Lo que aumentó son los primeros 25 pesos. Si te digo que aumentó un 200%, quiere decir que esos 25 pasaron a ser 75. Y con el cargo de impositivo que también se aumenta, yo podría decirte que la factura de 70 hoy está pasando a 140. El doble. Se va al doble. Si el aumento es del 300%, o sea, de 280, 300%, yo te diría, esos 25 pesos se transforman en 75, en 100 pesos, es decir, aumentó. 100. O sea, se multiplica por 4, la aumenta 3 veces. 3 veces. Son 100, malos impuestos. Malos impuestos. Eso se convierte más o menos en un aumento del 150%. Casi 200. De la factura. Serían 175 pesos sobre 70 o 150. Yo ayer leía, por ejemplo, algunos que decían hasta 500% de aumento. Bueno, ahí está el tema. Digamos, en principio acá había, el gobierno planteaba que había dos problemas. Uno, que el costo de la energía que se pagaba era infinitamente inferior al costo de producirlo. Es decir, que el valor que se vendía la energía era ínfimo con respecto al precio de producirlo. Con esto lo que hacen es corregir, yo te diría que en una tercera parte es lo que pensaban corregirlo. Es decir, que uno diría que para llegar al nivel que quieren llegar todavía hay dos aumentos fuertes como mínimo como este. Espera un poquito, dejamos de completar esto. Y el tema de la distribución. Este es el tema que también se planteó como una distorsión porque las distribuidas del interior en general, que son provinciales, son cooperativas, son algunas privadas, otras de los gobiernos provinciales, han tenido una corrección en el valor de distribución. Edenor y Edesur no. Edenor y Edesur tienen congelado ese valor de distribución desde hace años. Eso el gobierno actual lo quiere corregir, con lo cual... ¿Qué quiere decir que lo quiere corregir? Que va a haber un aumento muy importante en ese segundo componente de la factura que es el valor de distribución. Que podría ser tan importante como lo que se corrigió ayer, el valor de energía. Si eso ocurre, la suma sí te puede dar la multiplicación de la factura por un número bastante significativo. Pregunto. Disculpame, y esto no se sabe si no va a pasar hoy, por ejemplo. Ah, puede ser antes de... Porque esto, otro tema, esto rige de febrero a abril, es un ajuste trimestral. Primero de febrero, 30 de abril, es decir, que el lunes, primero de febrero, entra en vigencia esto. Es muy probable que durante el fin de semana o mañana ya conozcamos los nuevos cuadros tarifarios. Ok. Es decir, ahí sí vamos a saber cuánto incide en la factura de cada uno este aumento. Y ahí había especulaciones ayer, no se explicó, no se dijo ni que sí ni que no del gobierno con respecto a sí. Y estos nuevos cuadros tarifarios van a incluir el ajuste en el valor de distribución. Digamos, ahí sí los aumentos pueden ser mayores. Por ahora, te digo, en la situación que estamos ahora, estamos hablando de un aumento de las facturas del 100, 150%, dependiendo de cada caso. Y te puedo preguntar por qué se saca el subsidio. Porque el gobierno está considerando que es altamente costoso para el fisco. De los subsidios que existen sobre la energía, sobre la electricidad, el gas, el transporte, el de la electricidad era el más significativo, el monto. Y además se considera que estaba provocando una situación de injusticia social en el sentido que, como el subsidio era por la tos, una familia o una persona que consumía mucho, que era rico, que tenía una gran residencia, estaba recibiendo un subsidio que no correspondía. Digamos que también que este esquema también contempla una tarifa social. También, sí, todavía no la conocemos. Pero déjame insistir. Déjame insistir, Raúl, sobre el subsidio. Porque uno dice, bueno, era irrisorio lo que se pagaba de luz, por ejemplo, en capital. Entonces, las empresas que redistribuyen no podían invertir. ¿Tiene que ver con que ahora, con este aumento, van a distribuir? Si antes lo recibían del Estado. Digo, ¿va a haber más inversión con este aumento? Este es un problema. Se está diciendo que va a haber más inversión las distribuidoras. La verdad que hasta cuando tuvieron la tarifa dolarizada, que fueron los primeros años después de las privatizaciones, no invirtieron lo que tenían que invertir. Y me parece que acá, en ese caso, es tarifa y control sobre las empresas. Porque si no, tampoco lo van a hacer. Y después está el otro tema de las diferencias entre capital y gramos de aire con respecto al resto del país. Nosotros pagamos acá una tarifa mucho más barata que el resto del país. Eso se corrige cuando se corrija el valor de distribución. Porque, como te dije antes, en el interior, ya en la mayoría de los casos, se ajustó el valor de distribución. Entonces, aumentó la tarifa y en el caso de capital y gramos de aire, no.